La Feria Navideña Artesanal, en la que participarán artesanos de toda la región, se realizará en el Pasaje La Cultura. En este lugar se instalarán stands para exhibir y vender sus productos. Sí, efectivamente. La Municipalidad tiene una serie de actividades programadas, como fin de año y parte del aniversario de Cajamarca. Y una de esas actividades es una feria navideña que se va a realizar en el Pasaje La Cultura. Es desde el día 15 hasta el 22 de diciembre. Sí, la feria es una feria artesanal y agroindustrial. Y lo vamos a realizar conjuntamente con varias instituciones públicas y privadas, como el Dircetur, la Cámara de Comercio, Asociación Los Andes, el Gobierno Regional y otras instituciones. De tal forma que va a ser una feria muy interesante donde van a exponer nuestros principales artesanos cajamarquinos y todos aquellos productores agroindustriales también que tenemos en Cajamarca. Muy bien, porque nosotros, bueno, hace ya, desde que empezó la gestión de Manuel Becerra Vilches, nosotros lo que hemos tratado es de articularnos con otras instituciones, de tal forma que juntos podamos lograr todas las actividades que venimos programando. Ya venimos teniendo buenos resultados, usted sabe que hemos ya desarrollado congresos como el CODELAC, acabamos de terminar la Feria de Innovación y Tecnología, han ido, productores nuestros han ido a Mistura, tanto el año pasado como este año. Hemos ido a la Feria de Chinchipo, Ecuador, Zamora, han sido 20 artesanos que acaban de llegar de Chinchipo, Ecuador, donde no solo van a mostrar nuestros productos, nuestra artesanía, sino también van a aprender de otras experiencias exitosas. Sabemos, por ejemplo, que en Cuenca, Ecuador, es una ciudad muy parecida a Cajamarca, y sin embargo, el año pasado ha tenido 700 mil turistas. En Cajamarca hemos tenido, lamentablemente, 10 mil turistas extranjeros. Entonces, nosotros tenemos que aprender de otras experiencias exitosas, y qué mejor que ciudades como Cuenca, Zamora, que son ciudades que están cerca a nosotros, y que son muy parecidas a Cajamarca, y que venimos aprendiendo muchas de sus experiencias exitosas.